Gracias Esta canción también es el nuevo disco Habla de cuando ya nos queremos que hace niños Cuando nos hace muchas pelaves Niñas, esta es una canción Muy guay, el chaminismo de todos ¿A ver si nos vamos? ¿A ver si nos estamos aprendiendo con el ajo? ¿A ver si nos lo haces mucho? Toca Suscríbete Una historia de los Club ¡A ver si Cuando no nos vamos cómo A ver si nos Wenty ¡En colenas Y ver así me dejas, pero que te da suerte, te puse Si no se acaba de mentir, te traga de romper los 6 besos Y no me aseguro, sabes que en un momento, estamos juntos detrás de ti Debo ver más de mi mujer, que nosotras mis grandes por eso no te pide Corazón que no mientes, corazón no te sueltes Corazón confiden, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas Corazón dame fuerzas Corazón confiden, corazón que no mientes, corazón no te sueltes Corazón confiden, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas Corazón dame fuerzas Corazón confiden, corazón que te atreves El que ríe al último del mejor El que nos da tu camino, que no pienso nada a ti El poder más grande mujer que nosotras mismas Corazón confiden, corazón que no mientes, corazón no te sueltes Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón con las fuerzas Corazón confidente, corazón confidente Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas Corazón, corazón 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 Corazón, 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 corazón Corazón, corazón, confinento Corazón, corazón que no mientes Corazón, no me sueltes Con el mundo, pero Corazón, corazón, confinento Corazón, corazón que te entregas Corazón, dame fuerzas Bum, 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 huevo, huevo Gracias.